¿Pueden ver ya el PowerPoint? No ¿Está bien? ¿Y ahora? Sí Comentarles algunas cosas respecto a la actividad pasada Recordarles algunos otros elementos Y discutir algunas cosas también que quedaron pendientes El día viernes, si no me equivoco, fue que les habilité No recuerdo si fue el viernes o el jueves Fue que les habilité la encuesta para determinar Cómo íbamos a evaluar las lecturas complementarias El resultado de la encuesta se los voy a presentar un poquito casi al final de la clase Pero contarles que efectivamente por amplio margen ganó esta idea de que ambas fueran pruebas Yo les decía a ustedes también que efectivamente es más cómodo que sean pruebas Porque ustedes leen el libro y en una clase resuelven la evaluación No es un trabajo que tienen que estar haciendo durante una semana Que se les puede mezclar con otros trabajos Entonces lo más práctico en este escenario que estamos pasando es leer el libro Responder la prueba y zafar de esa evaluación Entonces, como les digo, por un amplio margen ganó el tema de las dos pruebas O sea, los dos libros van a ser evaluados con pruebas de alternativas Y al final de esta clase les voy a dar el nombre de los libros y las fechas de las evaluaciones Así que es importante que estén presentes Hoy día lo que vamos a hacer es continuar con la actividad de Edipo Rey Y recordarles que efectivamente las personas que cumplan con las etapas Fue la etapa de la clase pasada, más esta etapa, más la revisión que es mañana Se van a llevar décimas para la prueba que ustedes quieran La pueden usar en trabajos o en pruebas de unidad o en pruebas del libro, etc. ¿Cuántas décimas? Lo voy a determinar cuando les entregue las décimas a quienes se lo merezcan Porque el día de mañana, como es la revisión, también voy a evaluar participación en clase para las décimas Para que tengan claro cómo lo voy a hacer Quiero comenzar con ustedes también algo de la clase pasada que creo que lo discutamos Que tiene que ver con la primera parte de la actividad Donde les pedí que averiguaran sobre el tema del complejo de Edipo Y quiero que me cuenten cómo les fue con esa investigación Qué encontraron, si hay algo que les haya parecido extraño Si hay algo que necesiten que les aclare Si hay algo que les generó dudas Si les generó como malestar, mala onda O los haya complicado un poco respecto al tema Cuéntenme cómo les fue, dígame Antes de responder esa pregunta, en la clase pasada La imagen que mostró de la persona sacándose el ojo ¿Es de Edipo Rey? Que es que después de hacerlo con su madre, se saca el ojo Sí, pues Edipo Rey ¿Es verdad que lo investiguen? Sí, creo que es de un cómics Esa imagen la saqué como parte de un cómics Que parece que hicieron acá en Chile Que eran como obras clásicas Llevadas al cómic que vendían como en la COPEC Hace un par de años Cuéntenme algo más Antes de que nos metamos de lleno con el tema este Del complejo de Edipo No, yo quería decir que el complejo de Edipo Investigué que era como un comportamiento infantil De algo pasado en la infancia Que ahora se hacía en la adultez Ya Y un sentimiento Extraño como amoroso hacia los padres Ya Quiero aclarar ciertas cosas Lo primero que quiero que sepan En el fondo es que yo les pedí a ustedes Que investigaran este tema del complejo de Edipo En relación a la historia Que nosotros contextualizamos en la clase pasada Recuerden que Había una parte de una actividad Donde ustedes analizaron un texto Donde les contaban a ustedes En resumen de qué se trataba un poco Edipo Rey Cuál era como el contexto Cuál era el tema central De ahí se nos explicaba que efectivamente Por una cuestión como del destino Por una Como por una jugarreta que le hicieron los dioses a Edipo Él va a terminar tarde o temprano Asesinando a sus padres A su mamá y a su papá Entonces en este trayecto Edipo Rey Se separa de ellos Es como enviado para que lo mataran Si no me equivoco Y él cayó en manos de otra persona que lo crió Y en razón de esto Él da como la vuelta larga Crece y conoce a su madre Y él no sabía que era su madre efectivamente De la cual se enamora Con ella se casa Etcétera Y después él se entera Por una situación Que está asociada Como a un ataque a su pueblo Que la mujer con la que él estaba casado De la mujer que él se enamoró Era su madre Y que efectivamente El destino que él tenía era matarlos Y después por X motivo Los termina matando a ambos Y él se da cuenta que el destino Es algo ineludible Sobre todo si está De la mano de los dioses Entonces yo lo que quería que entendieran Es que el complejo de Dipo Es una situación Es un estado psicológico Que existe Que está asociado a los niños Ya a los niños pequeños En particular Al género masculino A los hombres Donde ellos En una etapa Temprana de su edad Creo que es como Durante los tres primeros años Llegan a un punto Donde se enamoran de su mamá Ya ellos sienten Que su mamá Es como todo Es como su mundo Ya yo estoy hablando Como de un sentimiento Súper ingenuo No quiero que piensen Que es como el amor Que ustedes sienten Por un pololo O por el amor Que ustedes sienten No es un amor De otro estilo Un amor genuino Como se le llama Ya Entonces como el niño Ama tanto a su mamá Y siente que le Que le pertenece Él siente como Un rechazo hacia el padre Lo ve como un enemigo Pero estoy hablando De un niño Que es inconsciente Estos son solamente Sensaciones O emociones Que a él le afloran Sin el grado de conciencia Que nosotros tenemos De adulto Ya Entonces el complejo De Edipo Está puesto En esa idea En la idea Del niño pequeño Que ama tanto A su mamá Que siente Que le pertenece Y como el papá Está ahí como rondando Él es como el enemigo De él Entonces en el fondo Se hace como un Simil A lo que ocurre Con Edipo Rey Y la historia Que ustedes están Trabajando Durante estas clases ¿Hay alguien Que haya encontrado Otra cosa Que le hayan quedado Dudas respecto A este tema Del complejo De Edipo Porque mi idea No era que fuera Más allá O más profundo En esto Porque ahí después Se pueden meter En rollos Con la filosofía Que son mucho más complejos Y nosotros no estamos En filosofía Sino que mi idea Es que entiendan Por qué el complejo De Edipo Se llama así Y qué relación Tiene con la historia Entonces hay alguien Que haya encontrado Algo más Algo que le haya Generado como dudas ¿Es aplicable El complejo De Edipo En las niñas? Sí Y ahí también Quiero hacer una aclaración Porque efectivamente Hay algunas Algunas definiciones Que yo encontré En internet Que decía Que el complejo De Edipo Se aplica Tanto en niños Como en niñas Y efectivamente Eso es un error El complejo De Edipo Solo se aplica En los varones El complejo Que se le aplica A las mujeres A estas niñas Chiquititas también Que como que se enamoran De su papá Y piensan que su papá Lo es todo Se supone que tiene Otro nombre Se llama complejo Se llama complejo De Electra Ya Tiene otro nombre Pero es el mismo Complejo aplicado En la mujer Ya En la niña Acuérdense que esto es De niños pequeños Entonces Quiero que entiendan En el fondo Que cualquier cosa Que ustedes hayan visto En internet O hayan averiguado Etcétera No es Nada malo En el fondo El complejo De Edipo Es algo que le ocurre A todos Yo no sé Si a ustedes Les pasó alguna vez No sé Si se podrán acordar Pero cuando uno Es chico Efectivamente Tienes tanto cariño Por su mamá Que uno como que la ama Así como que Mi mamá lo es todo Y cualquier sujeto Que le rodea Es como un enemigo Para nosotros Porque sentimos Que nos van a quitar De algo que nos pertenece Ya ese es como El complejo De Edipo Para que lo sepan Y a las mujeres Les pasa también Con el nombre De complejo de Electra Que ellas aman Tanto a sus papás Cuando son chiquititas Que incluso ellas se quieren A muchos les pasa O a muchas niñas O niños dicen Yo me quiero casar Con mi papá Yo me quiero casar Con mi mamá Y eso se les llama Complejo de Edipo O complejo de Electra ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Queda claro? Sí Dígame ¿Pero y eso después Se le olvida? ¿O cómo pasa? Claro Después pasa Cuando uno empieza Como a madurar Cuando uno crece En el fondo Uno Porque como les digo Esta sensación O este sentimiento Es algo inconsciente Del niño El niño solo siente Como es un niño Que no tiene Como estos constructos sociales O no entiende mucho Cómo funciona la sociedad Él solo siente Nomás Él se deja llevar Por los sentimientos Por eso los niños Lloran Gritan Patalean Porque ellos son Puro sentimiento O pura emoción Si hay que decirlo De alguna manera Entonces a medida Cuando tú vas creciendo Te vas dando cuenta O conoces a otras personas Y te vas dando cuenta Que efectivamente El amor que tú sentías Por tu madre Este amor como de Que ella sea Como una propiedad tuya Y que nadie puede acercarse Y tú te querés casar Poco menos con tu mamá Te das cuenta Que es una cuestión Así como Ah chuta Ya la quiero mucho Pero no sé si me quiero casar con ella Ahora me gustan otras personas O me doy cuenta De que mi foco Va por otro lado Es una cuestión de madurez Ya son etapas de la madurez Después incluso creo Incluso creo que hay una etapa De un rechazo Entre medio Ya Que es una de las otras etapas De los niños Para hacerles otro Otro dato Respecto a lo que decía el Vicente Hay una etapa previa A la etapa Del complejo de Edipo Donde los niños Rechazos 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 Hasta que uno Regulariza la relación ¿Sí? ¿Se entiende? Sí Ya Nos vamos entonces Con la segunda parte De la actividad Que ya les publiqué En el Classroom Y las indicaciones Son las siguientes Hoy día van a tener Que releer efectivamente El texto de Edipo Rey Que está entre la 200 Y la 208 Porque como lo leyeron Hace rato ya Probablemente les va a costar Un poco Recordar algunas cosas Y una vez que releen la historia Se van a la página 209 Y desarrollan las actividades Que se proponen ahí ¿Cuáles son estas actividades? Primero están las actividades De localizar información Que son todas estas preguntas Que ustedes van a poder encontrar Dentro del texto O sea, las respuestas Están explícitas en el texto Que son las preguntas 1, 2, 3 1, 2 y 3 Después se van A las preguntas De relacionar Interpretar información Donde ustedes Van a tener que relacionar Cosas que ustedes conocen Con lo que se cuenta En la historia Que son las preguntas 4, 5, 6 y 7 Y finalmente Responden las preguntas De reflexión Que están relacionadas Con cosas que ustedes piensan Con cosas que ustedes sienten Respecto a lo que ocurrió En la historia Etcétera ¿Ya? Y en la 9 Déjenme ver ¿Qué tiene que ver? La 9 efectivamente Tiene que ver Con algo que ustedes piensan Ustedes creen Respecto a lo que se habla En Edipo Rey Eso es lo que vamos a hacer hoy día Tienen, como les digo Toda la clase para desarrollar esto Yo me voy a quedar con ustedes Porque se tienen que quedar conectados Acuérdense que la clase del viernes Fue donde los liberé Hoy día se tienen que quedar en clases Todo el rato conmigo Y vamos a ir resolviendo dudas A medida que trabajan Cuéntenme ¿Tienen alguna duda Con lo que hay que hacer? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el mismo De la clase pasada No tienen que anotarlo Porque es la continuidad De la clase anterior ¿Estamos claros? Sí Ya Entonces comiencen a trabajar Como les dije De la página 200 A la 209 Y todas las preguntas Están en la 209 Fíjense En la actividad Que publiqué en el Classroom Porque está el horario Donde tienen que entregar La actividad terminada O sea, la tienen que entregar Durante esta clase Pero hay plazos más Más allá de la hora de clase Voy a dejar de compartir Entonces porque las indicaciones Están en el Classroom Y me voy a quedar Solo con el audio Para responder dudas Mediante su trabajo Les recuerdo que Para obtener las décimas De esta actividad Tienen que tener Todas las partes De la tarea Entregadas En el horario Y en tiempo Que yo solicite Gracias